Chicos les recomiendo esta página donde podrán conseguir muchísimos diamantes gratis, pases, élites, incubadoras, códigos de Google Play y muchísimas cosas más Los links se los dejo en la descripción del video Hey chicos, más aprecios de otro video, si no es un super video chicos Y es que ustedes ya saben, estoy muy feliz más de lo normal chicos Porque es que ya saben lo que pasó ayer, fue super épico Y es que me coroné campeón del torneo de Real G4 Live Y de verdad ya, yo sé que muchos de ustedes saben los resultados Pero dejen su like y suscríbanse porque me ayuda mucho Aquí van a ver desde mi cámara las amarillentas de glacia que ustedes saben que les gusta chicos Entonces nada, van a ver las reacciones, los mejores momentos, a las mejores kills que hice También les quería decir chicos de que en la descripción del video voy a dejar la música del video Para que vayan y digan que donde mi parte de verdad me ayuda muchísimo chicos Los amo con todo mi corazón Vamos para un millón de suscriptores Y sin más, disfruten el video ¿Qué es eso? A ver si no me gusta pues A ver si necesitamos como muchas cosas ¡Ay! ¡Ay es que lo que manager es la que maa Brett! ¡ah! ¿Qué ha pasado con el Nh ¡Ay, Dios mío, DaniGamer, que empieza la correlenga! ¡Dial, este niño me pasó, boludo! ¡Dímelo tú! ¿Qué es lo que? ¡Dímelo tú, guau, guau! Este niño me pasó, boludo, que empieza la correlenga. ¿Tú no escuchas? ¡No, no! ¡Déjame, no! ¡Déjame! ¡Déjame a tu agarrar! ¡Dial, hombre! ¡Déjame, no! ¡Déjame, no! ¡Déjame, no! ¡Déjame! ¡Sí, sí! ¡No se escucha! ¡No se escucha! Ya vean el mecito. ¡Déjame, no! ¡No, pero... oye, pero así anda motivado hoy! ¡Ay, gracias! ¡El que la levanta, ese tío! ¡Ay, gracias! ¡A DaniGamer le hace la esperación! ¡Le sube la mira, pero no pega ni un tiro! ¿Qué está pasando aquí? ¡Los van a desabrir en el pecho, Dios mío! ¡Gracias! ¡Y se la puso en la cabeza! ¡No, no! ¡No se puede dar! ¡Sí, sí, chino! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Le rockee arriba, pero DaniGamer no aguante! ¡Le dispara de ahí a ahí! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Todo en el mundo en el chat, DaniGamer! ¡Uy, le sube la mira, pero termina llevándoselo! ¡Dios! ¡Gamer, mami, me puso! ¡Decide reponerse! ¡Dónde va a que se repone! ¡Decide un escopetazo! ¡Decide jugar escopeta de mi gamer! ¡Ahora qué está sucediendo! ¡Poniendo paredes insanas! ¡Ay! ¡Vocando, estás saltando como un canguro! ¡Y estás retrocediendo a la misma vez! ¡Mes, tú! ¡No le pegas 36 en la cabeza! ¡Qué persiste! ¡Ahora qué es lo que me puso! ¡Ahora qué es lo que me puso! ¡Casi lo mata! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahora qué es lo que me puso! ¡Se coge la mira, pero termina llevándose lo que se llama! ¡Ahora qué es lo que me puso! ¡Ahora qué es lo que me puso! ¡Ahora qué es lo que me puso! ¡Uy! 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 ¡Qué es esto, Dios mío! ¡Qué es lo que me puso! ¡Epaus, cara! ¡Anda es que muera con 7-0! ¡Agarró tu escopeta! ¡Tura, capelucita roja! ¡Ay, está se viendo! ¡Mira, está pegando demasiado duro! ¡No, ya va con él! ¡Ya va con él! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dump, dump! ¡Nino, Nino, Nino! ¡Continúa, Nino! ¡Continúa! De repente Danny Gamer que le decide parar, le quema el chaleco, pero le saca 35 a Danny Gamer que se vaya en esa vuelta, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Al Asia poniendo bastantes paredes, ambos están tocados de vida, vamos a ver que Danny Gamer decide rucharle, pero le pone una pared al frente, Asia que decide que no, que tú no me vas a matar a mí, que te voy a mandar 7-0 por primera vez en tu vida, Asia poniendo pila de paredes, Dios mío, ¿qué está sucediendo aquí? Le sube la mira y no pasa del pecho, no sé, ¿qué dice guaguá? ¡Uy, que lo terminan llevando el Danny Gamer, tiene 7-0! Hacia que asegurarse con su escopeta de don Tiro. Problema técnico, problema técnico, problema técnico con nuestro compañero Invasión, señores, perdona la discusión. No, que se agarre, que se agarre, que se agarre, que se agarre, que se va contra las hermosas, si tú querías probarte ahí. Gracias, claro, ya es el problema técnico, muchas gracias por eso. Uy, le sube la mira, pero se terminan llevando los 0-6-0, que se tira llegando esta partida, se tira, Dios mío, es otro planeta. Hace el auto ubicando, manito, ¿qué está sucediendo aquí? Hace el auto ubicando, hermanito. ¿Qué está sucediendo aquí? Hace el auto ubicando, hermanito, cuando le meta a ese, dilerle. La mira termina 43 de vida, ¿qué está sucediendo aquí, Dios mío? ¿Hace que le voy a hacer el auto ubicando mi hermanito cuando te metas ese, dilerle mañana? a terminar ganando la partida al Danny Gamer. Danny Gamer que se termina muriendo por zona. No, Dios mío. No lo vas a dar un tirito ya. No, 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 no. No me hagan cara mal. No. No, no, no. Danny Gamer del viernes. No, no, no. Danny Gamer 7-0. No, no, no. No, no, no. 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 Un poquito incómodo, porque eso te digo, manito Deja, va a ir Ya Deja, va a ir Deja, va a ir A ver A ver Por ahí pega, va a echar dos balas, yo lo veo ahorita Uh, bien, da, loco No, 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 no No, 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 no Papá, yo te digo que las balas están loco Están demasiado chatados Y tiene daño, loco Y eso, que a veces se la cambio, ¿eh? Mira, 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 mira esa pared, loco La carreta Ay, la mierda, está buenísimo Ya, hermano, es que es lo que es un bebecito, ahora ve ¡Uff! ¡Uff! ¡El! ¡Uff! ¡Ah, pero le salió de repente ahí! ¡Como con esto! ¡Como con ese vibro ahí, mano! ¡Como con ese vibro ahí, mano! ¡Ay, bebecito! ¡Ay, bebecito! ¡Ay, bebecito! ¡Ay, bebecito! ¡Loco, bebecito! ¡Ya estamos viviendo rapidísimo! ¿No habrás hecho el shot? ¡Ay, no! Cuando la puso, ahí mismo le dio ¡La final ya! ¡Es de la semifinal! ¡Ah! ¡Es de la semifinal! ¡Ah! ¡Ahí en el DJ! ¡Loco! ¡Como nos puso pared! ¡Dablo! ¡Como nos puso pared, bebecito! ¡Ay, bebecito! ¡Un paño, bebecito! ¡Verdó en la ronda! ¡De verdad, de verdad! ¡Eso fue una sorpresa para nosotros! ¡Porque yo no pensé que Asia venía! ¡Uy, bebecito! ¡Uy, bebecito! ¡Ese fue el tiro con el copa y está ahí violando! ¡Sí! ¡Oye! ¡Se ha bajado toda la vida! ¡Bien, bebecito! ¡Bien, bebecito! ¡Que no nos puso el tiro con el oro! ¡Ahí está! ¡Bien, bebecito! ¡Bien! ¡Bienísimo, loco! ¡Somprendió, Asia! ¡Asia viene por este volumen 3! ¡Él viene por este volumen 3! ¡Él viene por este volumen 3! ¡Oye, bebecito! ¿Qué? ¿Cómo que no le cuento? ¿Tú lo habéis petado el check con top? ¡Doscientos centímetros! Yo significa lo que tú juegas en Minecraft ¿Qué es Minecraft? ¡Oye! ¡Boom! ¡Oye! ¡Ese ya está en ese tiro con esa viga, es loco! ¡Asia! ¡Pero te aseguro, Asia! ¡No te confíes, mané! ¡Bájale contra la ropa, tú! Mira, mira cómo pintar algo, ¿verdad? Se mete para la pareja, a ver... ¡Doscientos centímetros! ¡Pica y corre! ¡Pica y corre! ¡Jajaja! 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 ¡Pica y corre! ¡Uy! ¡Ay no la mierda! ¡Uy! ¡Ay no la mierda! esta paleta trae que mataste que trabajo papi que piensa que yo no puedo hablar por hablar ahora no traes un este es un esta en el ciclopedia oye Michael mandame un saludo al fantastic papi por favor uuuu al fantastic de parte de Mike que estamos activos espero que muertan final tt tt y uuuu 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 ahhh uuuu uuu suerte que ahora se no tiene moco tampoco si que habilidad que tiene Tiene que correr tanto Están más dañados ¡Ay no! ¡Mira cuánto! ¡Portarote! ¿Dónde que García no coja la bola? Yo lo sé, García la quiere ganar junto con el presente ¿Qué ha pasado Yojimba? No, nada porque aquí estamos apoyando ¡Uno de cocotura! Me le da un polvo a la cocotura La palabra de este loco Que le da un polvo a la cocotura Dice que sale porque sale ¿Qué tú crees que ganas? Pues pega hacia oiga él Todos son duros A dos balas Lo lleva a dos balas ¿Pero cómo pega hacia con MP no? ¡Portarote! Ahí Ache ya va confiado, loco ¿Cómo era? Tranquilo Ache ya va confiado ¿Que lo cierre con un tiro? ¿Que lo cierre? ¿Que lo cierre? ¿Que lo cierre con un tiro? ¿Que lo cierre con un insano? ¿Es verdad? ¿Que lo cierre con un insano? Si, es verdad loco Ache debería regalar un insano ¿Ya? ¿Es verdad? Si, ya Se va a cerrar bien con broche de oro Se va a cerrar con broche de oro ¿Cuántos tiros? ¡Muy caco! Se va a poner ventanas, ¿no? Si no le salen una ¡Tíralo! Ahí está el insano Ahí está el insano Eso así está pegando Ey, así está pegando demasiado Muy perporento también, mano ¿Está pegando esta pra ser? ¿Eu? con pic 12 horas ¿Cuándo ir bien jugando? chau Hoy este entonces